Va a caer esa pelota, otra vez alto, arriba, va más, sigue, ahora en el centro, va a llorar, el cabezazo, después que caiga, ¡TUROOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Te solto! ¡Lo dejaron allí al Pío Pío! ¡Y la pelota después de un rebote! ¡Apareció Nicolás Morales para pegarle allí a la pelota y ponerla abajo en la ratonera! ¡A los seis minutos gana el equipo salteño! ¡Saltó uno más de fondo cero! Un tiro notable, la pelota que termina en los pies de Morales, y Morales sacando un zapatazo, un latigazo, que se le metió abajo. Contra el palo derecho del arquero, gol de Salto, el partido, insisto, todavía no tenía un protagonista decidido, pero Salto insistía y buscaba, y apareció la apertura para dar tranquilidad al equipo naranja. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, se lo merece, lo tiene merecido, viene sacando esa pelota arriba, revienta, saca Barbosa, otra vez la pelota la tiene el equipo salteño, domina por este lado, allí venía a buscarla a Palacio, Palacio que le va tirando la pelota para que vaya a correr Masile, domina Barbosa, buscará hacerla rebotar, saca por la avenida central, va a pelear siluera, acá le va a quedar a Palacio, va a meter el centro... Aparece para sacar, Oliveto, ya tiran arriba, abría buscando penas, pero está muy solo el número 27, y acá le va quedando la pelota para Matías Ventín, lo va a mandar a correr, lo tiene Giovanni por arriba... ¡Cámon! 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 ¡Saltó! ¡Volí o yo! ¡Ano le le metieron una pelota al vacío! no la dejó picar, cuando salía desesperado Federico Mechner, se la tiró por arriba, que encaja, a pronto en la naranja, Salto se mete entre los ocho mejores del torneo. Ha sido un gol muy interesante, ha sido un gol muy lindo, ¿por qué? Porque Salto presionó, porque Salto no dejó salir al equipo de mar de fondo, porque cuando eso pasó, que pudo salir, rápidamente recuperó la pelota y le pusieron un pase profundo y fue Giovannoni que apareció por el medio con la número 10 para tocarla por arriba de la salida de Mechner y poner el 2 a 0, la tranquilidad, la comodidad en el resultado, gana Salto 2 a 0 y se va a ir con tres puntos de aquí el de la Valle.